Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Es tu cumple, como mola, te mereces una ola, oé, oé. Es tu cumple, como mola, te mereces una ola, oé, oé. Porque es un amigo excelente, porque es un amigo excelente, porque es un amigo excelente. Y siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, es tu cumpleaños. Y estas son las mañanitas que he cantado